En un pequeño pueblo, vivía un perro llamado Bruno, un labrador con ojos llenos de bondad. Su dueño, Don Manuel, era un anciano solitario que había perdido a su esposa años atrás. Bruno y Don Manuel eran inseparables, juntos paseaban por el parque, compartían las tardes en el jardín y se brindaban mutua compañía en los días más difíciles. Un invierno particularmente frío, Don Manuel cayó gravemente enfermo. A pesar de sus achaques, se negaba a ir al hospital, temeroso de dejar solo a Bruno. Sin embargo, su estado empeoró y fue ingresado de urgencia. Durante los días que Don Manuel pasó en el hospital, Bruno lo esperó pacientemente en la puerta de su casa, sin querer alejarse ni un momento. Los vecinos, conmovidos por la lealtad del perro, le daban comida y abrigo. Una noche, la hija de Don Manuel, María, llegó desde la ciudad para cuidar de su padre. Al ver a Bruno, comprendió cuánto significaba para su padre. Decidió llevar a Bruno al hospital para que pudieran despedirse. Cuando Bruno llegó a la habitación, Don Manuel, debilitado pero consciente, esbozó una sonrisa. Bruno saltó a la cama, acurrucándose junto a él. Don Manuel susurró palabras de cariño y agradecimiento, acariciando suavemente el pelaje de su fiel amigo. En ese instante, Bruno lamió la mano de Don Manuel, como si entendiera que era su último adiós. Esa misma noche, Don Manuel falleció. Bruno, con el corazón roto, regresó a la casa con María. Los días siguientes fueron tristes y solitarios. María, viendo el profundo lazo que Bruno tenía con su padre, decidió llevarlo a vivir con ella, prometiéndole que siempre sería parte de la familia. Bruno pasó el resto de sus días rodeado de amor, recordando a Don Manuel con cada puesta de sol, en los paseos por el parque y en los momentos tranquilos en el jardín, donde juntos habían compartido una vida llena de amor y lealtad.